Buenas a todos, ya estamos en un nuevo capítulo de Rosita Fresita, Isla de Helado Bueno, pues vamos a continuar, estábamos con Molita la anterior ronda, ahora nos toca hacer Naranjita ¡Cañón del Oeste! Sí, perdón que se ve aquí la lucecita, pero bueno Vamos a volver a salvar a este chicos y chicas Me vuelve otra vez rara, pero es que todavía sigo con los brackets estos Los Alinea Brackets, más bien Y los Coronados de... Coronado, ajá Vale, sé que eres Muti, pero... Ya está Vale, sé que eres Muti, y este quiere Helado Y con los Malmariscos Y este con los Emamames Vale, quedan dos clientes Vale, este quiere Muti Espérese Espérese, señor, que no se da cuenta de que tengo... Está ocupado el otro, sí, gracias Y aprende a ser paciente Ándale No sé quién es Rosita Fresita Rosita Fresita No sé si dejen a mi hablar ¡Gracias, señor! ¡Gracias! No sé si dejen a mi hablar